Un pobo agarró la madera y se han enganchado a uno, pero es un teatro, que es raro, pues esta semana desde el diputado va a dejar pensar, y ahora, hayas que no hay más a la vida, ese pobo es el segundo pobo en el segundo pobo de España. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.